Después de varias semanas de seguimiento por parte de unidades investigativas del GAULA, el día jueves en horas de la noche en el Parque Principal de Urrao, personal de civil y uniformado logró la captura de dos personas que venían extorsionando, según las autoridades. Eran ese integrante, ese integrante del grupo La Far, que operaban del Frente 34, que operaban en este territorio que no es un secreto para nadie. Pero estos, a pesar de todas las prebendas que está dando el gobierno, estos tomaron la ley por el mango e iniciaron a extorsionar a algunas empresas y a algunos comerciantes prestantes. Los dos delincuentes fueron trasladados a la Fiscalía en la ciudad de Medellín para la legalización de captura y posterior proceso de judicialización, donde posiblemente pueden estar enfrentando penas superiores a los 40 años. Y estos dos sujetos, lógicamente, perderán totalmente, perderán el beneficio del gobierno, porque estos estaban también dentro del grupo protegido del gobierno que, en el proceso de paz, entonces estos saldrán de ese proceso inmediatamente. En otras acciones de la policía, dos personas más fueron aprendidas, al parecer, por el delito de homicidio. ¡Gracias! ¡Gracias!